Nos encontramos en el lugar de calle Manuel Cehuane con el gerente municipal, el señor Juan Carlos García Mimbela. ¿Ha venido in situ a ver la situación y a ver de qué manera se solucionó? Sí, al pedido de los vecinos que reportaron el daño, desde el viernes vino un equipo técnico para ver qué es lo que se debía hacer. Ya es un problema reiterativo y hoy mismo también nos llaman que el problema se está agudizando como hemos visto porque es un tema estructural que tiene que ver no solamente con solucionar ahorita para que la gente pueda tener una comodidad y hay que ver una reubicación, servicios básicos. No, ya es un tema que viene, que debemos solucionarlo con un estudio, un proyecto de más, más profundo, de más especialidad. Ya se presentó en el municipio, ya ha hecho la presentación a vivienda, se va a coordinar con el gobierno regional para los fondos y poder nosotros solucionar. Según me dicen, hay un problema estructural, o sea, el agua que viene de la lluvia hace una curva y en esa curva golpea al cemento por la cantidad de agua de lluvia y eso hace que debilite la estructura y que se filtre el agua. El agua sale, se filtra y eso hace que colapse. Entonces, hay una vivienda que es parte del proyecto que debe salir, entonces se van a aceptar las acciones legales, seguro, justo y precio comprar para que se adecúe estructuralmente esa ruta del desfogue del agua y ya no tenga ese golpe que daña. Si no solucionamos eso, son paliativos. Claro, porque justamente Germán, si muestras ahí el poste, el poste también está ya en riesgo de caer y eso va a generar otro problema, no solamente ya de lo que es, digamos, la tierra que está minando, los servicios básicos, sino también el tema de energía. Este es un problema que date hace bastante tiempo, economista. Estas personas que están acá, por ejemplo, hace varios años han sido ubicados por justamente este problema y no se ha solucionado hasta ahora. Si así me cuentan que es un problema de larga data, que no se ha solucionado, entonces nosotros teniendo reconocimiento a esto y teniendo un papel protagónico como municipio para dar solución, ya vamos a comenzar con más seriedad a tocar las puertas del gobierno regional y del Ministerio de Vivienda junto con la producción para que nos den los recursos. Ya se les presentó el proyecto, se les hizo y es solamente ya el tema de coordinación, el alcalde lo va a hacer, hoy en Alejandro Lima, para conseguir los recursos y se da por solución ya de largo plazo a este problema, ya es una solución verdadera. ¿Podríamos decir que para fin de año podría haber un problema, una solución? Yo pensaría que ya un poco antes ya comienza. Es un proyecto que demoraría unos tres, cuatro meses en solucionarse. Entonces, si logramos los recursos hasta fin de año, en principio del año que viene, ya debería estar solucionado todo esto, si es que nos movemos a un ritmo bastante acelerado, como debe ser. La mayoría del problema así lo amerita. Y cuando me dicen, entonces tenemos nosotros para, a ver, estamos julio, octubre, octubre, estaremos buscándolo para saber qué solución ha habido sobre este tema. Sí, con eso lo invito para que sea una constante, ya sabes, un seguimiento. Siempre el seguimiento es bueno para poder solucionar, a veces no esperar los últimos días, pero le invito a que constantemente estemos ahí monitoreando para solucionar este problema ya de una sola vez, dada la larga edad, y que hasta venía dilatando, dilatando, y dar paliativos que no han solucionado el problema de profundidad. Esta vez ya con Sara Loreto nos vamos a reunir también para ver técnicamente qué es lo que se va a hacer y qué es la competencia de cada uno de nosotros para poder solucionarlo. Muchas gracias. Gracias a todos.